Transcurrían las horas y la fiscal de turno se demoraba una eternidad en llegar a la zona para orrendar el levantamiento del cadáver de Rambo. La familia consideró el hecho como una falta de respeto. El calor era intenso y el cuerpo empezaba a descomponerse. La policía y serenos también estaban en la zona. Aunque usted no lo crea, la fiscal llegó con toda la paciencia del mundo después de cinco horas, a pesar de que la policía reportó el caso desde el primer momento. Toda esta cantidad de policías y de serenos deberían estar custodiando las calles de Pucalpa, pero por culpa de una fiscal, nadie podía moverse de la zona. Los amigos y familiares llamaron inhumano, a la fiscal, por demorar tanto tiempo. Parece que el fiscal es inhumano, señor periodista. El que les habla es Carlos Hiltre, Manívar y Flores, que está mirando sobre este cadáver, también acá. ¿Qué hora lo van a levantar? Ahora vea usted la paciencia con que llegó la fiscal al puerto de Pucalpa. Ella caminaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo de este mundo. Atrás de ella estaba el médico legista. Al preguntarle por qué era demora, prefirió evadir a la prensa, como si con ella no fuera la cosa. ¿Por qué tanta demora, doctora, para levantar un cadáver, doctora? Buenas, su oficial. ¿Quién es el suboficial? Allá están los descarados. Allá. Buenas. Buenas. Bueno, a mí me ha salido pés. ¿Su familiar? Sí, su hermano. Su hermano. Perfecto. Vamos a proceder. Doctora, ¿por qué tanta demora, doctora, para levantar un cadáver? ¿Por qué tanta demora, doctora? ¿Tiene otra diligencia? A ver, ¿qué pasa el médico? Todos, familiares, policías, serenos, personal de la Marina de Guerra, amigos y la prensa, estaban cansados de tanta demora para que se realice la diligencia. Lamentablemente no hubo ni una sola palabra de disculpas por parte de esta fiscal para con todos los presentes. Luego de este impase, se realizaron las diligencias respectivas y se procedió con levantamiento del cadáver. Haciendo las 12 y 5 de esta tarde, se realizó el levantamiento ya del cuerpo del conocido Rambo. El cuerpo fue colocado en un vehículo patrullero para luego trasladarlo a la morgue del Ministerio Público. Ahora la necropsia podrá esclarecer la causa de la muerte de Rambo.